También, y es algo que me encanta que podamos hablar en el día de hoy, se ha lanzado una campaña desde el Partido del Pueblo en unión con varias organizaciones. Ahora les quiero presentar aquí algo de lo que me enorgullezco enormemente que estemos formando parte, todos nosotros que estamos en el PDP. Hemos hecho una alianza con Unpacu, por supuesto que José Daniel Ferrer es líder de Unpacu, hemos hecho una alianza con Cuba Decide, con Somos Más y con Actions for Freedom para lanzar todos en conjunto esta campaña por una jornada de libertad de los presos políticos en el segundo aniversario del 11 de julio. La jornada va a ser del 8 al 15 de julio y lo que se propone es que se hagan fotos, videos en las redes sociales con el hashtag FreeFerrer y libertad para todos los presos políticos y también que se hagan manifestaciones, demostraciones, performances en las calles frente a las embajadas cubanas en el mundo, de ser preferiblemente frente a las embajadas cubanas, pero bueno, si haces un performance en la calle, en cualquier parte, es bienvenido también. Entonces me encanta, me encanta que nos pongamos en función. Sí, yo quiero, yo quiero, ahora sí quiero de verdad invitarlos a todos los que están conectados en estos minutos casi cero del programa y ahora voy a hablar con seriedad y con un tono así un poco más preciso. Casi 600 personas tenemos casi 600 personas en un minuto cero. Pues yo quiero profundamente de verdad invitarlos a que sean parte de esta jornada. Creo que estas son las oportunidades que tenemos todos, todos, todos ustedes que están mirando ahí, inclusive. No es Ana, no es los youtubers, no es Otahora, no todos nosotros, de hacer lo que hay que hacer. Y puedes trabajar, insistimos, desde una foto tuya en tus redes sociales toda la jornada. Tú puedes poner, por ejemplo, del 8 al 15, si no puedes salir a las calles, ¿hace cuántos días son? Siete días, ocho, nueve, diez. O pon cinco fotos distintas cada día. Haz una cadena. Coge una foto tuya y etiqueta cinco amigos y rétalos a que hagan esto. Que es una manera como un challenge, ¿sabes? Sí, me encanta. Tienes la oportunidad de salir, como es una jornada, coge poesías de María Cristina Garrido y pégala con la foto y Free Ferrer. Qué lindo, me encanta. Ponga girasoles, pon una foto con un girasol todos los días de 8. Mira, me dice, eso lo voy a hacer yo. Qué lindo, me encanta. Pon girasol, cambia el girasol, un girasol distinto todos los días. No lo sé. Pero es importante de que esto sea mucha, que sea combinado, que hagamos la idea de la jornada es poder hacer presión para que no se nos diluya. Porque todos los días pedimos por los presos políticos, todos los días. Pero esta jornada y esta alianza desde el Partido del Pueblo y como consejera de política del Partido del Pueblo, pues estoy hablando en esta ocasión. Es la gran oportunidad de hacer algo de intensidad en el corto plazo. Es como cuando uno hace HIIT o cuando uno hace CrossFit en ejercicio. ¿Cuál es la diferencia a correr o a hacer otro tipo de cosas? Pues es que son de alta intensidad. Tú haces por poco tiempo algo fuerte. Bueno, eso es lo que queremos hacer porque hace falta presionar. Y a esa falta, por supuesto, digamos, visibilizar de forma más urgente la figura de José Daniel Ferrer porque está en unas verdaderas condiciones paupérrimas. Está siendo torturado y es una persona que puede perder. Él sí puede perder la vida en cualquier momento, ¿sabes? Puede ser, mañana nos pueden anunciar de que se murió simplemente por un paro cardíaco porque su cuerpo no aguantó más las condiciones que está. Y por supuesto, por añadidura no, porque tiene que ser así, porque pedimos masivamente y utilizamos o, pues bien, usamos su gran figura, la figura que representa porque es la persona con más autoridad que tiene, la oposición, porque él es un símbolo viviente todavía, que es José Daniel Ferrer, pues para que sea el símbolo, el mecanismo para todos los presos políticos. Entonces creo que esta jornada es más que merecida y más que necesaria. Yo los invito, de verdad, a todos ustedes a que formen parte de esta jornada, que me encanta, como dice Liu, de denuncias y protestas. Si puedes hacer una manifestación pública, que seas tú solo, no tengas miedo. No importa. ¿Sabes cuántas veces Liu y yo hemos protestado solas públicamente? Te hemos perdido la cuenta. No tengas miedo, vete para una plaza donde haya algo simbólico en un pueblo. Aquí yo también voy a ir para, aquí yo encontré un lugarcito, aquí este pueblo de Albert Mel, donde hay unos libertadores. Aquí mismo me voy yo, ahí mismo me voy a plantar yo con mi cartel. Me hago entender, hágalo, solamente hagámoslo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y esto va a ser importante. Yo les hablo con esta emoción porque he visto cómo este sentir, que parece pequeñito, comienza a tomar fuerza y genera cosas grandes, como fue la revolución de los girasoles en su momento. Tengo la fe y la certeza de que esto va a ser de impacto. Así que con todos ustedes, con todos los cubanos de bien y los amigos de los cubanos de bien, pues contamos. Liu, cuéntame. Sí, mira, esta es la convocatoria que fue publicada ayer en el Partido del Pueblo en todas las redes sociales. Dice convocatoria a jornada de denuncias y protestas por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos en Cuba. El Partido del Pueblo, Unpacu, Somos Más, Action for Freedom y Promotores de Cuba Decide se unen en una convocatoria conjunta para exigir la libertad inmediata de nuestro presidente electo José Daniel Ferrer, presidente del Partido del Pueblo y todos los presos políticos en Cuba. Con el hashtag Free Ferrer invitamos a todas las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad en Cuba a unirse a esta jornada de denuncias y protestas que se llevará a cabo del 8 al 15 de julio en todo el mundo. La situación de José Daniel Ferrer y los presos políticos en Cuba es precaria e injusta. Ferrer lleva casi dos años detenido sin juicio ni sentencia, sufriendo maltratos y violaciones a sus derechos fundamentales. Esta jornada tiene como objetivo visibilizar su caso y exigir la justicia y la libertad que merecen él y todos los presos políticos cubanos. Invitamos a todos los ciudadanos comprometidos a participar activamente en esta jornada. Los animamos a, uno, compartir fotos y videos en las redes sociales utilizando el hashtag Free Ferrer, denunciando la situación de los presos políticos y exigiendo su libertad. Organizar protestas pacíficas frente a las embajadas en sus respectivos países, embajadas cubanas, haciendo escuchar nuestra voz en solidaridad con los presos políticos y demandando su liberación inmediata. Y número tres, contactar a organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos para sumar su apoyo a esta justa causa y urgente. A esta causa justa y urgente. Es fundamental que unamos nuestras voces y acciones en defensa de la libertad y la justicia en Cuba. Solo a través de nuestra determinación y unidad podremos lograr el cambio que tanto anhelamos. Desde el Partido del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos. Instamos a todas las organizaciones que compartan nuestros ideales a sumarse a esta convocatoria y trabajar juntos por la libertad y la república en nuestra amada patria. Juntos lograremos que nuestras voces escuchen y que el mundo entero sepa de la injusticia que se vive en Cuba. La libertad de nuestros presos políticos es un asunto urgente que requiere la atención y la acción de todos. Unámonos en esta jornada de denuncias y protestas por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos en Cuba. Contactos de prensa. Carlos Ricardo Ramos, Carlito Madrid, presidente en funciones del PDP. Anabelki Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, de parte de la UNPACU. Rosa María Payá, líder de la promotora de la campaña Cuba Decide. Dariel Fernández, presidente de Somos Más. Y Leo León, de Actions for Freedom, mi amor. Me encanta. Me encanta. Y yo sé que contamos con todos ustedes, así que en el chat, pues, deje su preferencia si usted piensa participar y ser parte de este momento necesario. De este llamado yo creo que ya era obligatorio, tenía que suceder. Y la verdad, vamos a hacer la pelea. Por supuesto, las clarias te van a decir que no vale la pena protestar. Los liberticidas te van a decir que lo tuyo no vale la pena. Pero sabemos que eso no es así. Y no estamos hablando ni siquiera desde la emoción, sino desde hechos concretos y de acciones del pasado que han sido fructíferas y completamente exitosas. Así que yo creo que esta es nuestra herramienta. Estas son nuestras armas. Y vamos a usarlas. Y no vamos a tener miedo de usarlas. Nuestras armas. Lo mejor es que para usar estas armas no hay que esperar. Podemos hacerlo ahora. No hay que esperar. Ahora. Este es el momento de hacerlo. Los que quieran usar las armas dentro de 20 años me parece estupendo. Nosotros usemos las nuestras en este momento. Que son nuestras voces, nuestras redes sociales, nuestros cuerpos en cualquier esquina. Vamos a usarlo ahora. Del 8 al 15 vamos a prepararnos para meter un intensivo por la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Estoy muy contenta. Muy contenta de que eso esté pasando.